Estoy frente a los dedos, icónico lugar de Punta del Este y del Uruguay, por supuesto, o más bien frente a lo que queda de los dedos porque la erosión, la arena, se los ha ido tapando poco a poco. En cualquier momento solamente le van a quedar las uñas, por eso hay todo un programa de recuperación de dura. Bueno, y estamos acá porque, es cierto, ya llevamos varios meses acá en el Uruguay y no hemos hecho ninguna nota que tenga que ver con los motociclistas charrúas. Así es que a eso nos vamos a dedicar hoy, a los motociclistas charrúas. Cuando digo motociclistas charrúas, me aprovecho de las dos palabras que son absolutamente inclusivas. Motociclistas charrúas. ¿Serán ellas o serán ellos? Hoy vamos a hablar de ellas y con ellas. Porque hay muchas chicas que andan en moto que viven en los motociclistas y también hay muchas que andan en Harley. Así es que hoy le vamos a dedicar esta edición a hablar con las motociclistas charrúas. Bueno, y del mediodía en los dedos nos hemos venido a esta agradable noche esteña para hacer nuestra primera entrevista. Bueno, y dijimos que íbamos a hablar de motociclistas charrúas, de ellas. Por eso, para comenzar nuestra charla de hoy, vamos a hablar a quien yo el otro día le decía por WhatsApp que es una empedernida motociclista. Carola Blanco Collazo. Carola, ¿cómo nace esto del bichito de la moto y particularmente lo de la Harley? Es muy simple. En mi familia siempre hubieron dos ruedas. Mi padre era ciclista, tenía un tío que corría en moto cuando se corría en BCA, Norton, Triumph. Y bueno, quedó una BCA en casa y mi hermano tuvo la iniciativa como de restaurarla y que él es mecánico, entonces ahí fue como que todos lo acompañábamos. Había un lugar que se llama El Galpón, que era donde él hacía toda la movida de las motos y todos se juntaban los amigos. Y yo tenía 12 años, hasta que cumplí 19 años y que yo creo la mía. Y tuve la suerte de sacar en una rifa una moto, una motita china, chiquita. Obviamente, así como me la dieron, la vendí y con lo que me dieron por esa moto me fui a salto y traje Mitrio. Que me acuerdo que cuando la bajamos de a pedazos, porque estaba en cajones de verdura, mi madre viene y me mira y dice, ¿y la moto? ¿Está acá, mamá? Le digo, no me digas, Carolina, que vos vendiste esa moto hermosa que tenías. Una 110, ¿no? Y compraste esta basura. Y sí, mamá, le digo yo, y sí. Y bueno, y ahí mi hermano me la empezó a restaurar. Y bueno, así fue que empecé con una Triumph del año 46, 500 centímetros cúbicos. Y bueno, después mi primera Harley fue una Sporter y después la que tengo ahora una Dina, en fin. Y mis hermanos también tienen Harley, los dos, otros dos. Tengo otro en Barcelona que también tiene otra moto. O sea, las motos siempre han estado en mi familia, siempre. La Dina 1690, Streetbox, la amo. Creo que nunca me voy a deshacer esa moto. Dijiste una Dina, vos pasaste por Córdoba. Sí. Los cordobeses dicen Dina. Sí, Dina, Dina. Sí, pero acá le dicen Dina también. ¿Ah, sí? Creo que sí, creo que sí. Depende, depende. Hay uno un poco más canchero, que sabe inglés, dice Dina. Pero bueno, da igual. Entre nosotros nos entendemos. Yo te recuerdo a vos dando una vuelta larga, cruzando la Argentina, pasando a Chile, bajando y apareciendo por allá por Bariloche y lejos, muy lejos. Sí. ¿Ese fue el último viaje largo que hiciste? El largo largo, sí. Después hubo uno más cortito, que fue el último, a San Juan, que Viña no pudo ser posible y se puso para San Juan. Pero hubo dos largos, el que fue el que llegamos al Calafate y ese otro que vos mencionás. Y el que vos decís fue febrero de 2019. ¿El encuentro de Sergio Estefan? Sí, sí, sí. Fueron 7.000 kilómetros. Sí, hicimos y salimos yo de acá, otros compañeros de Montevideo, ahí Villa María, Mendoza, cruzamos a Chile, bajamos todo por el lado chileno hasta, ¿cómo es que se llama? Osorno, para cruzar. Ahí en Osorno, exacto. San Martín de los Andes y bueno, después estuvimos en Bariloche, en el encuentro de Sergio y después seguimos un poquito más abajo y tomamos la 25 que cruzaba todo Chubut. Y siempre que voy llegando a mi casa, digo, bueno, ¿y ahora dónde voy? Me doy cuenta que todavía no llegué, que tengo que llegar primero, que después se va a pensar en el próximo. Y es como que, viste que, no podés parar, por lo menos yo, no sé. ¿Y cómo se sobrevive en este tiempo de pandemia? ¿Dando vueltas dentro del paisito? Se sobrevive de apuchito. Bueno, sí, fines de semana los dedicás a la moto. Si hay buen tiempo, con las chicas que nos hicimos en un grupo muy lindo, donde algunas tienen Harley, otras tienen Royal Enfield, otras tienen Yamaha, en fin, hicimos un grupito muy lindo y nos dedicábamos a encontrarnos en casa, que era la sede, y de ahí planeábamos lo que íbamos a hacer. Algunas veces íbamos más lejos, nos quedábamos en otro lugar, qué sé yo. ¿Dónde? No, no me acuerdo. Bueno, para el este, para el lado de Rocha, nos fuimos muchas veces. El último viaje que hicimos fue hace unas semanas, que esa fue una vueltita linda por Uruguay, que fue Colonia, Paisanduta, Cuarembó, Punta del Diablo. Larga vuelta. Sí, ahí éramos cuatro. Y bueno, se sobrevive, ¿qué va a hacer? Tengo que confesar que a mí me cuesta disfrutar del paisaje uruguayo, porque lo veo como muy chato, pero cuando empiezo a encontrar lugares decís, qué lindo, qué lindo país que tenemos. Es lindo. Sí, sí, es lindo. Capaz que uno está como un poco deslumbrado por lo que te decía hoy, montañas, lagos, salinas, aquello que se sale tan fuera de lo que nosotros tenemos acá, que bueno, te impresiona. Pero sí, Uruguay es lindo, es lindo, y tenés de todo. La costa, todo lo que es la costa del Atlántico, es preciosa. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Es verdad, me gusta Uruguay. Hablaste de las chicas que salen del moto, y a vos te recordamos como la cabeza visible de esa gran cruzada a nivel mundial, del relevo de las chicas que fueron por los seis continentes pasándose un relevo. Sí, la W.R. Exactamente. Women's Riders World Relay. A ver si se me enreda la lengua, pero es así. Women's Riders World Relay. W.R. W.R. La W.R. fue eso, un relevo, una aposta que se hizo mundial, donde había un testimonio, dentro había un papiro, donde cada motociclista, mujer, que iba participando del traslado de esa aposta, firmaba. Esa aposta dio la vuelta al mundo. Salió de Escocia y terminó en Emiratos Árabes. Ahí está. Sí, cada país tenía una embajadora, una representante. A mí se me ofreció, si me animaba a organizarlo al principio, pensé que íbamos a ser muy poquitas, pero después es como que entre todas las chicas que conocían a una u otra, motos chicas, motos grandes, cuando quisimos acordar éramos 33, las 33 orientales. Sí, 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 fue esas casualidades. Y bueno, nosotros recibimos la aposta de Argentina, que la embajadora de Argentina era Marcela. Era Marcela, claro. Exactamente, muy amiga. Ahora, algún día terminará la pandemia. Creemos. Sí. Algún día estarán todos o muchos vacunados y algo se abrirá. ¿Tenés pensado dónde es el viaje post-pandemia? Tengo una lista, tengo una lista. A ver. Tengo una lista. Digo, para no encontrarnos por ahí, o para encontrarnos. Tengo una lista. California, en el Born Freak, que fui una vez a un evento de todo Old School, que me encantó. Después Noruega y toda esa zona. Quiero ver las auroras boreales. Después Egipto. Después me encuentro con un problema, que yo quiero ir a todos esos lugares, pero quiero ir en moto. Claro. Entonces es un problema, porque... de momento no puedo viajar, no me puedo ilusionar demasiado. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Hoy es un día espectacular para la ruta. Por eso, agarré la moto muy temprano, me vine a Montevideo, porque para hablar de motociclistas charrúas y hablar de chicas que andan de moto, ustedes van a decir, ¿y las brujas? Hola. Ahí tienen una de ellas. La bruja, la bruja más activa, la más viajera. A ella la escoba le funciona siempre. Así es que vamos a conversar con Marlene Ferrari. Marlene, nosotros en Chile tenemos un dicho que dice que a veces los bebés vienen con una marraqueta bajo el brazo, con un pan debajo del brazo, como símbolo de bienestar. ¿Vos viniste con una moto? ¿Bajo las piernas, bajo el brazo? Sí. ¿Hace cuánto andas en moto? Hace 26 años. 10 años fue de otras marcas y 16 en Harley. ¿Y cómo y por qué llegaste a Harley? Llegué una vez sentada en la Rambla, no habían muchas motos, veo pasar una y dije, esa es la próxima que yo quiero. Así que en el 2006 compré las pocas que habían acá porque no entraban mucho, la primera es Porter. Y no andaban muchas chicas tampoco, me imagino. No, en ese entonces éramos dos, una conocida que yo le da y yo en ese entonces. Y desde entonces hasta ahora, muchos kilómetros recorridos porque sos otra viajera empedernida. Sí, sí, sí. No sé cuántos kilómetros porque no lo he llevado a la cuenta, pero sí he recorrido varios lugares solas y varios países solas. Desde acá los hermanos y los viajes más largos en Estados Unidos, que es el próximo, el tercero que voy a hacer después de la 40 que podemos cruzar. Vamos a tomarnos un mes para hacer. Esto haya salido por Mendoza y después un mes más para mí. A ver, un mes más un mes son dos meses. ¿Dos meses arriba de la moto? Sí. Ah, mirá que... Porque la idea no es solo hacer kilómetros por meterlo, sino conocer cada pueblito, cada cosa, cada turismo, parar, si queremos quedarnos quedamos, si no queremos salir, no salimos, y así. En tren de paseo azul. Vos sabés que me está empezando a dar envidia, ¿no? Mirá que uno puede programar un viaje de dos meses. Sí. Sí, 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 pero la idea es conocer, no solo meter kilómetros por meterlo, sino conocer más a fondo, inclusive la gente del lugar. ¿Hoy arriba de qué motos andas? Porque sé que no andas arriba solo de una moto. No, hoy ando en una Honda, super Honda. Que ya la vamos a mostrar. Que es la moto City, de la ciudad, y porque me consiguieron antes que Carle era motocicista primero. Después viene la pasión, la ciudad por la Carle. Pero para la ciudad, obviamente, la cabana va la belleza ahí atrás. Bueno, es la buena pregunta. En realidad, a mí me resultó Uruguay muy chiquito, las carreteras muy cortas, muy pequeñas. Entonces, hacer 200, 300 kilómetros por día, para una persona que ya la he conocido toda, me cuesta un poco. Así que por eso, opto. La ciudad, la moto pequeña, y ahora estoy arrancando a hacer el mismo recorrido que hice hace 26 años, recorriendo cada pueblito para ver qué tanto evolucionó o no. Y se me acaba. ¿Lugares para recomendar dentro del Uruguay? Hay que meter al norte. El norte tiene muchas cosas. Más allá del este, que todo el mundo conoce, o para el oeste, el norte tiene muchos paisajes. Pongámosle nombre al norte, ¿qué lugares? Desde 33 para arriba, el Valle de los Arecos, el Cañón de los Cabreles, la represa del Cuñapirú. Y hay que seguir investigando por eso. ¿Cómo surge esto de la bruja? Porque ustedes son famosos por ser las brujas. Bueno, surgió cuando hace 6 años, más o menos, conocí a mi compañera y amiga. Y decíamos, ¿cómo lo vamos a poner? Resulta que acá es muy común decirle brujas a las mujeres. No queríamos un nombre muy fino. Muy rimbombante. Claro, nada de muy señorita. Y como nos decían, ya brujas, brujas, son unas brujas, ahí va pues. Y ya se encargó de hacer el logo y la calaverita y el sombrero y quedó. Y hoy son con una marca registrada. Sí. Sí, pero salió casi jugando. Casi jugando. Y esa fue la mentora del diseño. ¿Y cuánto se abran las fronteras más allá de esos dos meses en moto? ¿Cuál es o va a ser tu primer destino? El primer destino es Michoaya. Desde ahí, de acá, todo por la costa y de ahí seguimos. Y ahí parando, parando porque tenemos muchas invitaciones, por suerte, muchos lugares que nos esperan y queremos cumplir con todo porque como en el esquema donde vamos, vamos. Y no puede ir una y la otra va a representar de la gente. Es ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!